Reto Monarca Corresponden a los años 2017 y 2018 Teniendo como sede el pueblo de Zengio, Michoacán, México Pues buenos días a todos Hoy para invitarles a este cuarto reto monarca internacional El ciclismo de montaña Compartimos a ustedes que en el oriente de Michoacán Tenemos una misma ascendencia por nuestra historia Todos los pueblos que formamos Que hoy se define como el país de la mariposa monarca Nos une también nuestra naturaleza Que es nuestra herencia, la belleza de nuestros pueblos Esto es lo que queremos compartirle El espacio para que usted haga deporte El espacio para que haciendo deporte Podamos conservar nuestra biodiversidad Y nuestra riqueza natural A todos los que vienen a pedalear al oriente de Michoacán A los que les acompañan A todos en general, a los turistas Que ven que esta parte Que es la recámara de la mariposa monarca La casa de la mariposa monarca Es atractivo para el turismo de fin de semana Pues les recibimos con los brazos abiertos En los municipios de Angangueo ¡Sangyo! 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 Y apuru ¡Suf自 LOOKES! ¡Sin��! ¡Sin dices! B. Ocampo B. La Alpujagua B. Y todos sus habitantes los recibimos con los brazos abiertos y les invitamos a que disfruten nuestra riqueza gastronómica la belleza de nuestros pueblos nuestras costumbres reto monarca se ha caracterizado por ser un reto con causa ya que un porcentaje del monto recaudado es donado a la construcción de primaria y secundaria del centro educativo HGS Tonantzi para niños sin hogar así que súmate a rodar y ayúdalos a volar ven y disfruta de todo lo que reto monarca tiene para ti nueva ruta y nuevas sorpresas los esperamos este 17 de marzo con 30 y 60 kilómetros de aventura y diversión contacto con la conferencia A. 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 Gracias por ver el video.